Y los grandes también ¡Sí, ya saben! ¡Ajuntan y bajan con los años arriba! El saco Pepe me dijo Que ya me era chiquito ¡Ah, chiquito! No quería dormirse solo ¡Ah, ah! Me hacía su propio cosito Y su mamá le decía Mi planos, mi bellas padres Pasándole a cosas lindas Después de mamá te cae ¡Ajuntan y bajan con los años arriba! Todos haciendo cositos Todos le dico las manos y aquí vamos Girando muy despacito Ya nos vamos preparando Todos haciendo cositos Todos haciendo cositos Todos haciendo cositos Todos haciendo cositos Y aquí vamos muy despacito Ya nos estamos Y su mamá le decía ¿Qué le decía? Tienes tu propio cosito ¡Ajuntan y bajan con los años arriba! ¡Ajuntan y bajan con los años arriba! Todos haciendo cositos Todos haciendo cositos Todo haciendo cositos ¡Girando muy despacito, ya nos sentamos bailando! ¡Todos haciendo pocositos, con los pies y con las manos! ¡Girando muy despacito, ya nos vamos preparando! ¡Ay, qué sueño! ¡Todos haciendo pocositos, con los pies y con las manos! ¡Girando muy despacito, estamos listos, ya nos vamos!